Francisco Javier Torres García a sus servicios, nuevamente dándoles la cara y desde aquí hablándoles nuevamente a ustedes, invitándolos para que se suscriban a mi canal, para que me escriban a mi correo, para que me escriban a este número de teléfono, llámeme, visítenme a mi consultorio Puerto Alegría en Leticia Amazonas, casa número 11, cualquier persona le va a indicar dónde queda mi consultorio, ahí me encuentra en todo momento, aquí estoy nuevamente dándoles la cara y expresándoles a ustedes, que ya es hora de que usted me contacte, cambie su vida para siempre, ¿por qué? porque usted necesita ayuda, yo tengo las ganas, tengo la experiencia, tengo el conocimiento y usted tiene la necesidad y yo la puedo suplir, ya es hora de que usted busque una persona real, no una persona que le mande a comprar materiales que en su país no va a conseguir, una persona que le mande a hacer rituales que usted no sabía hacer, una persona que le mande oraciones que usted no sabe siquiera recitar, aquí tiene la solución, un amarre de amor, un pacto con mi padre Lucifer, un amarre sexual, un amanzamiento, lo que usted necesite, puede hasta matar una persona con brujería, simplemente con una foto, con el nombre completo, no es más y no importa dónde esté, puede estar en la China, puede estar en donde sea y mi poder va a llegar hasta donde esté esa persona, amarre ese amor, si usted está acá en Colombia, usted está en otro país y su pareja está en otro lugar, en otro país, yo se lo regreso, se la regreso, lo regreso con su familia, sus hijos, dele la oportunidad a su familia de que sea fructífera, a su familia que sea feliz, usted tiene necesidad, usted tiene necesidad y yo tengo cómo suplirla, no se niegue la oportunidad de cambiar su vida para siempre, yo sé, yo sé que usted posiblemente ha pasado por malas experiencias con estafadores o personas que se hacen pasar por brujos y que nunca usted ve resultados, por culpa de esas personas, es que yo, que tengo el conocimiento, que sí sé hacer las cosas, me veo cruelmente afectado, ya sea de que usted mejore su vida, de que no se deje llenar de cuentos de esas personas, es que el brujo llanero, que brujo no sé qué lino, que brujo que trabaja con Dios, con los ángeles, eso no es verdad, mire, he tenido muchas personas que me contactan con mucho miedo, personas que ya han pasado por actos de estafa, con mucho miedo me contactan, por encima de ese miedo pasan, empezamos a trabajar, ven mis resultados y ahorita que son, son mis seguidores, son las personas que ya vieron mis resultados, se enamoraron de mi trabajo y están ahí al lado mío y todo lo que necesitan lo consultan conmigo, con una persona real, aquí estoy, esa maricada de que, ay, es que le tienen que escribir a una persona que ustedes nunca van a ver, mire, yo hago las videollamadas para que usted se cerciore que sí soy yo, aquí estoy, nuevamente, dándole la cara como siempre, porque yo no me voy a ir, yo no me voy a esconder, yo no lo voy a bloquear, yo no le voy a responder, yo no voy a hacer de que después de que empezamos a trabajar, no le voy a responder las llamadas, no es así, eso es falta de profesionalismo y eso es falta de ética, porque esto que yo estoy haciendo es un trabajo y usted, como la persona que me está buscando es mi cliente y como tal le tengo que responder y yo lo hago a todas las personas que me contactan, más de 29 años de experiencia en brujería, hechicería, vudú y macumba, pueden hablar por sí solos, yo en las redes sociales llevo aproximadamente siete años dándome a conocer a nivel mundial y ha sido una bendición que he recibido y una bendición que usted está recibiendo en su país, en su localidad, en su provincia, ya es hora de que me contacte y sepa que de verdad existen personas que sabemos trabajar la magia negra, el vudú, macumba y muchísimas otras magias y aquí estoy yo para ustedes, chau chau